A 22 kilómetros al oeste de San Francisco Libre, en una zona de difícil acceso que colinda con el municipio de Ciudad Darío, se ubica la comunidad de las Mercedes de Bijaue. Hace poco tiempo llegó la energía eléctrica y apenas el año pasado se inauguró por primera vez un puesto de salud. Cuando aquí la gente se enfermaba, teníamos que llevarlo en hamaca hasta un lugar que se llama el Jicarito. Ahora sí, ahora se ha mejorado bastante porque aquí ya permanece una enfermera, ya que esa enfermera por lo menos ya ayuda. Este lunes, como parte del modelo de alianza y complementariedad entre las instituciones de gobierno y las municipalidades, se realizó la entrega de sitio para la construcción de la segunda etapa de ese puesto de salud que lleva atención a zonas distantes y de difícil acceso. Esta construcción va a venir a beneficiar a seis comunidades que están dentro de este sector. Tenemos una población aproximada de 1.200 habitantes. La construcción se va a hacer por transferencia municipal del 5%. La inversión es de más de 960.000 córdobas y servirá para la construcción de un área de nebulización, un área de curaciones y otra área para atención de los pacientes. La comunidad contribuye con mano de obra para hacer realidad esta obra. Gracias a Dios este proyecto se ha hecho una realidad. El año pasado lo iniciamos con el 5% de las transferencias municipales. Hicimos una parte, estaba previsto para tres etapas, pero gracias a nuestro buen gobierno, este año el gobierno aumentó nuestras transferencias. Entonces vimos que teníamos la capacidad de terminar el proyecto. Con la ampliación de ese puesto de salud se garantizará la presencia de un médico y dos enfermeras, así como la realización periódica de ferias de salud para llevar atención especializada, progreso y bienestar. Era difícil porque teníamos que caminar largo para tener acceso a la salud. Íbamos a un puesto de salud de San Blas, a 12 kilómetros de aquí, hasta San Francisco Libre, en muchos casos. Y hoy tenemos la salud, se puede decir, en nuestras comunidades con más acceso, más cerca y con mejores condiciones. En aproximadamente un mes y medio estará lista la segunda etapa del puesto de salud de las Mercedes Bihaué, un lugar que brinda atención no solo a las familias de esta comunidad, sino aproximadamente a 200 que habitan en las comunidades aledañas. Este fue un reporte de Jimmy Altamirano con imágenes de Guillermo Quirós.